¿Se vengó o no se vengó? Sí, un poquito sí. ¿Por qué? ¿Qué habías dicho? No, fue digamos la más... que me dio una perspectiva real de lo que me estaba pasando. No entendía que yo movía la cabeza para llevar el ritmo. Dijo que era como el perrito de los autos. Sí, cualquier cosa. Sí, buscó el lugarcito para... A pesar de que la banco... ¿Algo le jodió? ¿Por qué digo esto? Con Pampita nunca te escuché destrozarla. No, destrozarla no, pero he dicho alguna vez que no me gustó su vestido. Pero acá donde se nota que era el momento de la venganza. Coincidís con el ministerio de la venganza. Sí, acá donde se nota. Empieza con ella, con pequeñas frases que empiezan a tirar, subrepticiamente. Empiezo a notar que se viene la venganza. Primero con vos. ¿Yo me vengué de alguna crítica? ¿Y cuál? No sé. Siempre estoy espléndido. Lo amo. No, no, pero bueno. La verdad yo hablo por mí primero. Estuviste raro, con el 3 estuviste raro. ¿No te gustó el puntaje? Primero voy a empezar por vos. Acepto que no te guste el puntaje, pero yo no me vengué de ningún look. Un puntaje que era, ponele un 5. Ponele, si querés. Un 5 era. Ayer era 3. ¿Por qué? Debo decir, no hice mi mejor papel, era mi primera vez en la pista, estaba nerviosa. ¿Puedes hacerlo mejor? Bueno, te agradezco. Para llegar al 5. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Si pasás, si pasás la sentencia. Tomo lo de la falda, vamos a ver cómo lo solucionamos. Volviendo a Pampita. ¿A vos tampoco te gustó el vestuario entonces? No, el vestuario me gustó. Creo que vos pensás, es un desafío y lo hacen para una, para otra persona. Claro, era muy sofisticado. Entonces era como muy, por ahí no tenía tanto movimiento, fue creado para que se vea brillante, pero al momento de usarlo pesaba un poco la falda. Quizás era lindo, pero no para bailar. Y a mí me gustó lo elegí honestamente. Bueno, Pampita. Pampita. Ahí empezó la vuelta de que alguna factura me estaba pasando. A pesar de que soy una mujer que la apoya, como mujer, a ella. Sí. A ella no le importa nada. Bueno, claramente no le importó y le dolió que alguna vez no le gustara algo. Pero la tomo, digamos, es la que más tomo. Me quedo con esa aprendizaje. La devolución que más te gustó es la de Pampita. La devolución que más me gustó es la de Pampita. Y la de Marcelo. Las palabras amorosas de Flor Peña diciéndote que... No, desastre. No había... Desastre porque sí. No había venganza. Absolutamente. Te quería hacer la aclaración. Sí, ahí empieza el camino... Que no soy John Rivers. Ahí, y me extraña de Flor, ahí comienza el camino de la misoginia. ¿Por qué? En Flor. Porque, primero, bueno, vamos a corregirle, no es John Rivers, ese es John Lennon, es Joan Rivers, Joan Rivers, que era una actriz que hacía stand-up, que no era una asesora de imagen. Una actriz cómica. No soy diseñadora, hello, soy crítica de moda, asesora de imagen, y editora de moda de una importante revista. Que se estudia esto. Que además se estudia, obviamente, hoy. Sí. Y realmente empezó diciéndome que yo no actúo, yo no actúo, es un... O sea, a ver, no, 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 no sé, que me quiera dar clases de teatro, ¿qué dice? Para que diga las cosas feas que decís más lindas. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Para que sea graciosa, dijo que no era graciosa, básicamente. El problema es que cuando yo a ella le digo, ella se pone mal, porque cuando yo le digo, tu vestido no me gusta, se le cae el canje. Ah, ah, ah. Ese es el sufrimiento que tiene la gente. ¿Se pone mal? ¿Alzas en eso, en ese daño que haces? ¿Eso te parece un daño? No puedo creer la prioridad de las mujeres. No, no es. No, no es. No, no es. Es un vestido, ¿cómo se hace crítica de moda? Que yo le diga que recibió dinero de donde no tenía que recibirlo. Ay. Ah, perdón. Entonces, si yo le digo una cosa tan agresiva, eso es fuerte, pero que yo le diga, ay, tu vestido no está bien elegido. No, y la pusiste en el ranking acá el año pasado. Sí. De las peores. Sí, entre las peores. De las peores vestidas. Pero perdón. Pero esto que decís de recibió dinero, eso cambia. Eso es fuerte. Pero eso cambia, ella se está viviendo mejor. ¿Recibió dinero por ropa? Sí. ¿Para vestir ropa fea? Bueno, no importa. Pero está mal, está mal el canje, perdón. No, 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 igual estamos hablando de otra cosa. El canje es maravilloso, pero chicos, a ver. Matilda, la estás tratando de chorra. Claro, no está bueno. No, bueno. O sea, evidentemente, le pagan por usar ropa y se le cae. Pero no creo que fue irrespetuosa. Y se le cae, se le cae el canje. Ok, por eso está tan enojada. Y me parece que sí. ¿Le creíste todo ese discurso que te hizo previo a la devolución? No, para nada. Porque vos sos mala. Después mala, pero se hace la buena. Te dijo que las críticas iban a ser constructivas, pero te quería aclarar. No fueron constructivas. Que sos mala, que elegiste gallina desplumada. ¿Qué le dijiste? Bueno, no a ella, al vestido que tenía puesto. También se lo dice Carmen una vez, tenía un plumón amarillo. Y no te gustó. Y Flavio es un elegido. Flavio, bueno, se declaró absolutamente misógino y homofóbico también, ya que estamos. ¿Por qué homofóbico? Porque sí, porque cómo trajo. Por la tía borracha. Todo. Me parece que ponerme en el lugar en el que me puso... A ver, ¿quién habla de tía borracha? ¿Él no se miró al espejo? ¿Quién habla de tía borracha? ¿Cómo baila él? Que no baila. Sí, tranquila. Porque además me dice que yo no bailo. Es acróbata. Él no baila. Él no baila. Él no baila. Es acróbata. Voy a parar. Bueno, pero él está ahí para jugar. Perdón, señor director. Baila, sale al escenario y hace... ¿Cómo es? ¿Eso es todo lo que baila? Todo. Y se desnuda y muestra sus abdominales. Hechos. Y su cola. Hechos. Como cinco veces. Redoblaste la puerta. ¿Cinco veces hechos? Veo que redobló la apuesta Matilda hoy. Y la cola... No esperaba menos de Matilda. Es que es horrible. Que se la banca. Que se la banca. La verdad que no, no. No me extraña. Lo hizo sentir mal a Maxi. ¿Por qué? Que por otro lado... Ah, por lo de la... Sí. Viajó con él este fin de semana a Neuquén. Sí. A trabajar con él, con la mejor onda. O sea, tenía un problema con el bailarín también. Te hicieron dejar... Le quiero avisar que la flía no le hizo dejar nada a Maxi. Él eligió, claro. Uno dijo. Sí, cada quien elige, pero además elige porque, a ver, porque por una conveniencia. Pero además el fin de semana fue a trabajar con él. O sea, la venganza de Flavio es doble. Contra el bailarín por lo de la gira y contra vos porque le criticaste sus looks. O sea, aquí hizo hacerle decir que, bueno, como que mirá con lo que te quedaste. En vez de elegirme a mí, elegiste quedarte con esta señora. Misógino. A parte, no valoró a las mujeres de mi edad. Te tiró al final. De mi edad. Perdón, yo lo dije. De mi edad. Yo lo dije. Yo no tengo tu edad. No, vos tenés 52. No te hagas la mía que te cortó el rostro. Perdón, tranquila, déjame terminar. Yo tengo 52. Está bien, está bien. Después hablas, Gracielita. 52 es un fallido hermoso. Después hablas. Yo tengo 66. Después hablas. De dejarle que yo te lo haga. Así que me parece, hay muchas mujeres de mi edad que después de, o que tuvieron sus hijos, o pasó un tiempo, quieren hacer un montón de cosas que no pudieron hacer antes. Y yo les quiero decir que este es el momento de empezar a hacerlo todo. Que no importa la edad que tenés, podés empezar a tener un proyecto propio, a tener una nueva pareja, a salir a la vida y decir que podés con el cuerpo que tenés. Así que me parece que él, estando un mal ejemplo, no sé cómo mira a su familia.